El Targaryen que se sienta en el trono de hierro no es solo un rey o una reina es el protector del reino Ahora me hallo en una situación insostenible ¡Larga vida al rey Aegon! El enemigo usurpó mi trono Vamos a Desembarco del Rey Bien, ¿qué vamos a hacer al respecto? Hemos de jugar con las piezas que tenemos ¡Seamos prudentes! ¡Al cuerno la dignidad! ¡Quiero venganza! La noticia ya se ha extendido Las grandes casas apoyarán nuestra causa Desconocía que tuvieran tantas ganas de morir Talparemos cuando ordenéis Nuestra única esperanza es un líder con fuerza para unir al reino Dime, ¿me aceptas como tu reina y soberana? Esta guerra es un sinsentido ¿No quieres que venzamos? No de este modo Alison siente amor por el enemigo Y eso es de necios Al enemigo exterior se le combate con espadas El interior es más artero Hay más de una forma de librar una guerra Se acerca a la guerra Y puede que nadie la gane No para siempre Podem Tratocyst Y Podem Se acerca a la guerra Al場o